Se realizó una audiencia de la Comisión, Javier, donde los seis que quedaron hasta el momento para poder ocupar estas dos vacancias presentaron sus proyectos y dieron sus argumentos frente a los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Según el presidente Martín Arevalo, están conformes con la presentación de los seis y probablemente ya en estos días levantarán un dictamen para que el Pleno pueda aceptar estas dos ternas y en lo que va de la semana poder ya definir a las dos personas que se integren al Tribunal Superior de Justicia Electoral. También Arevalo mencionó que todo lo que tenga que ver con el TSJE está completamente desvinculado de cualquier negociación, digo bien, de la conformación de la Mesa del Senado. Escuchemos lo que dijo hoy Martín Arevalo. Primeramente había una posición de hacer con la Mesa Directiva, ahora está surgiendo algunos inconvenientes en ese sentido, pero como Comisión de Asuntos Constitucionales y sobre todo como presidente, mi obligación era hacer este paso, darle la oportunidad a los postulantes de bajar su propuesta, conocer su hoja de vida. Incluso te diría que es un poco hoy día ya por cuerda separada. La Mesa Directiva es una cosa, otra cosa, los dos miembros que van a ser eleitos. Creo yo que va a ser plural, yo creo que va a haber un liberal y va a haber un independiente. Es el espíritu. Es el espíritu, yo creo que los colorados hemos entendido. Teniendo mayoría en la magistratura, se ha optado por dar la participación a opositores exclusivamente. Exclusivamente en estas dos ternas. Bueno, si vos me preguntás como presidente, es una cosa que me preguntás como Martín Arevalo, senador. ¿Con qué personal? Yo creo que es Jorge Ovarín y... José. Rosa. Sin problemas, el senador Arevalo adelanta por quien optará para la designación de los cargos vacantes del TSJE. Más prudente fue Juan Darío Monjes, quien dijo que hasta el momento no hay ningún pacto dentro del Senado para liquidar esta situación. Sin embargo, durante la audiencia tuvo un buen relacionamiento con Jorge Ovarín, a quien calificó de una persona comprometida con la democracia. Por otra parte, Lucas Aquino adelanta que él optará por su correligionario César Rosel, quien es el que representa al Partido Liberal y tuvo uno de los puntajes más altos. Al menos ese fue el argumento que dio el legislador. Escuchemos a ambos para tener más detalles. Yo voy a hablar con la bancada, pero me retiro con la satisfacción de conocer de quienes hoy están en las ternas, están comprometidos con la democracia sobre cualquier... ¿Tenía una relación muy buena con Jorge Ovarín, senador? Yo tengo una relación... No, no tengo ninguna relación con el modo contrario, sin embargo, su conducta, el testimonio es importante, porque le he visto en el marzo paraguayo. No puedo yo de ninguna manera hablar de ningún pacto, sin embargo, creo que los 45 vamos a tener la oportunidad de quien le nominemos de que va a ser una garantía para la democracia. Le damos un dictamen a la presidencia para que, en la brevedad posible, cuando disponga el presidente, ponga a disposición los seis ternados de ambas ternadas. El mejor posicionado, por ser el único liberal entre los seis nombres, es el doctor Rosel. Y bueno, es ahí en donde los liberales creo que tenemos una garantía. Debemos integrar al tribunal. Imagínense el descalabro institucional que provocaríamos a devolver o rechazar una ternada.